Y no aguanto más, por eso vengo a la delcibe, no vengo, estoy sufriendo en esta zona, y ante tu padre, no hay problema, pero estaba en la zona, y sigo resistiendo a la cama. Bueno, ¿cómo te lo estás pasando en el barco de los valientes? Yo bien, aquí en el barco de los valientes, del paisano, del Johnny. Vale, siguiente, ¿y usted? Muy bien, aquí con la cerveza. Díganse, ¿cómo se siente al estar en tu barco? Vale. Diga. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes ser feliz. ¿Dónde está? No, 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 no. Eso no me gusta ya. Yo te voy a decir, me tengo amor, ya verás otro día calor. Cuando me lo llego y me refío, es en vivo, mira loco. Todo está bien bien, acá, pues. Claro. Mezclando en vivo. Mezclando en vivo. DJ Chalfonsín. A que no te atreves a bailar conmigo, y decirle a él que somos más que amigos. ¿Cómo se para esto? Tú y yo. A que no te atreves a bailar conmigo, y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres tú y yo. A que no te atreves a bailar conmigo, y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres tú y yo.